Afectó finalmente mucho la decisión de Luis Matoriel para el resultado del partido del día de hoy, la cancha en malas condiciones, después de tanta lluvia aquí en la ciudad de Pereira. ¿Les gustó cómo jugó el segundo tiempo Bucaramanga? Ojo que jugó con 10, ¿ah? Este es el canal de YouTube que se llama Armando Araque. Ustedes en YouTube digitan Armando Araque y se suscriben y listos, totalmente gratis. La palabra suscripción en esta oportunidad no es sinónimo de cobro, no es sinónimo de factura o de entregar algún dinero. Simplemente nos ayudan para estar pendientes de Atlético Bucaramanga como lo hicimos en la ciudad de Pereira y luego lo haremos en la capital de la república con los dos juegos independientes Santa Fe y luego Millonarios, uno por Copa y el otro por Liga. Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Ha perdido Atlético Bucaramanga pero perdió con las botas puestas. Entonces, mirando en lo alto, un segundo tiempo, 45 minutos, que cualquiera que no sabía quizás de la expulsión de Freddy Nestrosa podría pensar que el equipo estaba jugando con 11 y dominando. Y un Pereira que se hizo ver mal y cuando empieza a verse mal a algunos jugadores es realmente cuando uno empieza a justificar que el equipo jugó bien. Faber Hill no se vio bien, jugador peligrosísimo. Lo mejor que hizo fue la expulsión, generar la expulsión de Freddy Nestrosa que inclusive entra en duda, ¿no? No he podido ver bien la repetición. Pero si lo fue, realmente fue lo mejor que hizo. Un Carlos Darwin Quintero que quizás fue el hombre que más intentó pero lo vimos bastante frustrado en gran parte del partido porque sus compañeros no respondían. El tema del otro extremo, de Alejandro, tampoco se vio hoy. Y un Pereira que realmente no funcionó de la mejor manera. La gente no respondió hoy tampoco en el Hernán Ramírez Villegas. Yo esperaba un estadio totalmente lleno. Aunque sí debo decir que el Azur canta de una manera impresionante. Canta de una manera impresionante. No me gustó lo que hicieron hoy con los hinchas del Bucaramanga aquí en la ciudad de Pereira cuando ya iban ingresando. Les prohibieron bolsos, les prohibieron cartucheritas, les prohibieron canguros. Bueno, ¿y entonces qué hacía la gente? En último momento, desde un principio, háganlo para que la gente venga preparada. Entonces algunos tuvieron que no entrar al estadio. La gente de Azur los pararon en Manizales y a último momento los soltaron. Y creo que no llegaron todos. Porque si ustedes se dieron cuenta, aunque fue poca la gente de Bucaramanga, aunque normalmente se ve más, pues creo que muchos no pudieron entrar. Y seguramente con las horas sabremos finalmente qué pasó con ellos. Me salió un poco del partido, pero es que le crea una molestia. Hay gente que hace mucho esfuerzo por llegar a la ciudad de Pereira, que creo que las tres plazas es el viaje más largo, es el viaje más complicado. Y si se toman la molestia, el esfuerzo de venir, pues hombre, sean buenos anfitriones. Creo que ahí faltó un poquito y falló. En cuanto al partido, me sorprendió a mí Henao al lado y dejando en el medio a Mena. Henao y Robert Herrera. Pero creo que lo hicieron bien. Hay puntos altos en Bucaramanga más allá de la derrota. Al de ahí Quintana bien, algunos lo culpan de la anotación. Ya pude ver la repetición, pero creo que no tenía ningún central ahí. Intentó salir a tapar. Y la buena fortuna para Carlos Darwin Quintero, que finalmente, trastabillando, como decimos, se le introduce la pelota y Robert Herrera, que no alcanza a cerrar. Creo que fue más la desatención en el saque de banda, la viveza de Pereira de sacar rápido y ganar esa línea de fondo. No sé si fue Alejandro Piedradita, finalmente el hombre que se entró. Pero ahí fue donde se ganó o donde se logró la primera anotación. En esa viveza, ¿no? En esa viveza rápida para que tomar mal parado a Bucaramanga, que realmente es más la desatención que de pronto la culpabilidad. Fue un error en conjunto, digámoslo así. Fue un error en conjunto y no algo más individual. Pero hay puntos altos. Lo de Fabri Castro hoy, impresionante. Lo de Leonardo Flores, que creo que a la postre sale más por cuidado, porque la cancha, la muy mala condición de la cancha el día de hoy, el drenaje falló. Eso sí, debemos decir que llovió casi 24 horas. Desde ayer, que llegamos muy temprano, ha estado lloviendo. Y nos dicen que durante toda la semana anterior ha estado lloviendo. Entonces, me parece que por ahí el tema del drenaje no se prestó para ninguno de los dos, ¿ah? Para ninguno de los dos. Porque yo decía en los primeros 15 minutos, qué bueno que la cancha hubiese estado seca. La calidad de Leonardo Castro, la calidad de Carlos Dargón Quintero, la calidad de los jugadores también del Deportivo Pereira, porque eso no se puede desconocer. Pero hoy Bucaramanga, en el segundo tiempo, en los primeros 12 minutos, se sentaron a ver el partido. La gente del Pereira, yo, el Leonardo de Leonel Álvarez, debería estar muy molesto, sobre todo, por los primeros 15 minutos del segundo tiempo, donde prácticamente Bucaramanga no dejó ver que hacía falta un hombre. Reitero, la persona que llegó tarde a ver el partido, no sé qué habrá pensado, si estaban con 11 o estaban con 10. Pero a mí me deja tranquilo lo de Bucaramanga. Lamentablemente un error hoy hace que Bucaramanga pierda la primera anotación. El tema arbitral de Luis Matorell, unas faltas que realmente uno no entiende. Él es localista, y el ser localista, uno hace la fácil, se gana la gente y está uno tranquilo, ¿no? Hace la fácil. Y de a poco, en faltica, en faltica, va descontrolando, lo va sacando a uno de la ropa, al jugador como tal, y empiezan a cometer los errores. Me llama la atención la Inestrosa para revisar, porque es la segunda expulsión que tiene el primer partido del todos contra todos contra Junior, y el primer partido de las finales, ¿no? Y también porque se deja sacar. No he podido ver bien esa repetición de la expulsión, pero me parece que solamente con la falta, pues me parece que se deja sacar del partido. Buen partido hoy de Emerson Córdoba. Me parece que los mejores partidos insistentes, tratando de llevar al equipo, porque era el otro jugador que a mí no lo tenía en mi número de titular. No porque fuera malo, no porque no estuviera funcionando, sino porque veía mejor a Hoydermicolta, y en los centrales veía a Santiago Jiménez, que hoy no entró bien, quizás por las condiciones del partido, quizás porque se iba perdiendo, y al otro lado veía a Kevin Cuesta más que al mismo Carlos Senado. Para mí una buena presentación, teniendo en cuenta que desde muy temprano nos quedamos, o desde muy temprano no, desde el segundo tiempo jugamos prácticamente con 10 hombres, y me gustó la voluntad, la intención, las ganas de ir adelante y de sacar el partido. Para mí era lo mismo, perder 1-0 a 3-0, porque finalmente era más importante conseguir el empate, y después ir por la ventaja deportiva o el llamado punto invisible, en caso de, ¿no? Todavía quedan estos partidos. Esto apenas amanece. Esto apenas amanece. Creo que nos vamos con la frente en alto, yo me voy tranquilo, hemos hablado con un par de colegas, inclusive reconociendo el buen trabajo de Atlético Bucaramanga, y bueno, creo que todo lo resume en la mala fortuna, en las malas decisiones arbitrales, en el mal estado de la cancha, y en que lamentablemente hoy la mala fortuna jugó en contra de Atlético Bucaramanga. ¿Recuerdan la opción de Daniel Mosquera? La primera, 3-4 minutos, creo que debió haber pateado, más que ahora. Eso es otra cosa, Bucaramanga se equivocó quizás en no intentar más de media y larga distancia, que en tratar de llegar precisamente al arco rival, pero es que querían llegar casi que entrar con la pelota, y creo que ahí se equivocaron, había que aprovechar precisamente las condiciones del terreno de juego. Se pierde el primer partido, en la ciudad de Pereira, un gran rival, un favorito al título, como lo de Millonarios, como lo de Juniors, el grupo es muy jodido, pero creo que se irá manejando, se irá manejando de a poco. Bien, les dejo por acá la suscripción, para que se suscriban, de esa manera nos ayudan a seguir haciendo estos viajes, ahora tomaremos rumbo hacia la ciudad de Bucaramanga, y Dios permita, todo salga bien, y podamos llegar de la mejor manera, y luego estaremos viajando, lógicamente, después del partido, el próximo sábado, ante el Juniors de Barranquilla, estaremos acompañando al equipo, ante Santa Fe, el 15, creo que es martes o miércoles, ¿no? Martes o miércoles, y el día domingo, el 19, ante Millonarios, en la capital de la República. Seguimos nuestro periplo, seguimos confiando, hay con qué, hoy quedó tranquilo, el festejo de la hinchada de Pereira, me deja mucho más tranquilo, ¿por qué? Porque entendí, que le ganaron a uno muy grande, a uno muy grande, celebraron como si fuera el campeonato mundial, y no llenaron el estadio, y no llenaron el estadio, me quedó faltando de eso, la gente de Pereira, pero sí debo reconocer, que gritaron los 90 minutos, de una manera impresionante, ojalá nos contagiemos de eso, y que el próximo sábado, ante Junior, nos hagamos sentir locales, que el árbitro también, haga sentir esa localidad, que los jugadores sientan esa localidad, y que ganemos con autoridad, para empatar la serie, y ponernos a seguir mirando de frente, en este grupo A. Un abrazo para todos, les dejo por aquí también, la rueda de prensa completa, de Rafael Dudamel, y quizás, algo de interés, puede ser la charla del presidente, de Atlético Bucaramanga, a mitad de semana. Un abrazo para todos, feliz regreso, para los que estuvieron, en la ciudad de Pereira, y a los otros, ojo, a colmar la gradería, el día sábado 11, ante el Junior de Barranquilla. Chao.